Antes de comenzar recuerda activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos Y ser el primero en comentarlos, tu esfuerzo será recompensado Hola que tal chicos como están, bienvenidos todos a un nuevo video para el canal El primer video de este año 2018 Y bueno chicos espero que hayan pasado super genial este fin de año Pues en unión de su familia y sus amigos que no hayan pedido tantos y que hayan pedido todos sus deseos para todo este año 2018 Y bueno chicos arrancamos con Enero y con el primer video y con la primera noticia dentro de Dota 2 Hoy 3 de Enero, Dios mío Dota 2 ya quiere dar de que hablar Esperemos que este año sea muy pero muy llamativo y con la información que les voy a dar el día de hoy pues van a flipar Y bueno chicos arrancamos, como ustedes saben el día de hoy hubo una actualización de 800 megas Y después 3 actualizaciones más que hicieron aproximadamente 1 giga Muchos de ustedes se dieron cuenta que sacaron el evento de Frosty Bus El fraude de evento de Frosty Bus que no fue evento, más bien solo fue un modo personalizado Porque los cofres se los ganaba por jugar partidas y bueno eso es historia pasada Y bueno sacaron el evento pero no solamente sacaron el evento Sino que agregaron nuevas cosas que van a dejarlos pues con la boca abierta Si tú eres la persona que te gustan las cosas nuevas, que te gustan ver nuevos sectos, nuevos arcanos, nuevos ítems inmortales y demás cosas Y entre esos nuevos héroes déjame decirte a ti pequeño Dotero que este año no vamos a tener un héroe, ni dos ni tres Sino cuatro nuevos héroes que probablemente salgan en este año 2018 Y bueno hablando de héroes el día de hoy con la actualización de un giga Pudimos tener información acerca de un nuevo héroe que supuestamente pues había sido un error de programadores Por ahí andan rumorando Sino que va a ser el nuevo héroe que va a darse a conocer próximamente No se sabe la fecha pero probablemente salga con el Battle Pass Yo te voy a contar acerca del Battle Pass un poco más adelante así que quédate hasta el final Hablando del nuevo héroe pues gracias a nuestro amigo Kogar Administrador y programador de la página Dota 2 Perú que siempre anda viendo lo nuevo de Dota 2 Que incluyen en esas actualizaciones grandes Pues nos mostró la siguiente imagen que se ve pues que agregaron partículas para un tipo de arma Item para este nuevo héroe Si nos vamos a la parte de arriba que vemos en la ruta de enlaces o de la librería Nos damos cuenta que dice pues nuevo héroe Si ustedes abren eso Ahí salen todas las partículas de héroes por decirlo así Y pues está este nuevo héroe llamado Mars Mars al parecer pues va a ser un nuevo héroe de Dota 2 Uno de los tantos héroes de Dota 2 Que ya se ha visto anteriormente Porque hay espacios vacíos para cuatro nuevos héroes Por eso le digo que este año va a haber cuatro nuevos héroes Aparte de esto de partículas también agregaron habilidades Estas dos nuevas habilidades que son las que están ahí Que no tengo los nombres a mano pero ahí vemos las dos nuevas habilidades Hasta con iconos Al parecer este nuevo héroe va a ser algo parecido a un tipo de espartano A un luchador Muchos especulan que va a ser como el dios de la guerra Si ustedes han de haber jugado Ghost of War hace algún tiempo atrás Pues puede que sea algo relacionado con Zeus Porque dentro de Dota 2 casi no hay dioses Uno de los dioses pues más representativos dentro de Dota 2 es Zeus Pero de ahí casi no hay dioses Y que venga un dios de la guerra pues sería estupendo tipo espartano Y eso tocaría ver en las sorpresas pues que Valve meta a medida va pasando el tiempo Y bueno chicos eso es acerca de este nuevo héroe Pues ya próximamente nuestro querido amigo que habla más del lore Y de esas cosas de Dota 2 Nuestro querido amigo Leo Ya de subir video y nos va a tener flipando Y nos va a dar mucho más información Yo soy más información Él es más del lore y partes técnicas Y bueno chicos adicional hablando del Battle Pass Ya estamos acá en el mes de Enero Y muchos de ustedes deben decir y también vi un comentario por ahí Hace 4 meses atrás Darwin dijo que iba a salir Battle Pass Y hasta el día de hoy nada Como saben pasó otoño y Valve se comió el Battle Pass de otoño No se sabe por qué Les dio baguería o simplemente como ellos dijeron Que iba a remodelar el pase de batalla Lo dijeron hace algún tiempo atrás en una actualización En un comunicado Y bueno probablemente en este mes tengamos un nuevo Battle Pass Porque el año pasado el 26 de Enero Se dio a conocer el Winter Battle Pass O el Battle Pass de Invierno Tocaría a ver que se trata Y probablemente pues venga con algún tipo de evento Para presentar este nuevo héroe O simplemente venga con el nuevo héroe Y bueno tocaría esperar Esto de aquí pues va a ser en el mes de Enero Así que ya vayan ahorrando pues sus 20, 30 soles 10 dólares para las personas que se maneje con dólares Normalmente se ha de costar entre 7 y 8 dólares Igualmente pues nunca hace falta tener guardado por ahí Sus cuantos dólares para poder este Que no les coja anticipado el Battle Pass Y que lo disfruten desde el primer día que sale Y esperemos que por favor se pueda jugar en modo turbo Porque sería mucho genial Ya no tenía Ya no vamos a tener la necesidad de andar mamuteando tanto Porque bueno yo en realidad a veces utilizaba mamuteo Para cuando no tenía tiempo O cuando se me dificultaba una Algún tipo de misión Pero bueno muchísima gente utiliza el mamuteo Pero es más para monedas Y bueno cuando salga el Battle Pass Le explico a todas las personas De que es el mamuteo Y que es el Battle Pass Porque hay muchísima gente nueva en mi canal Aunque ustedes no lo crean Que me preguntan que es un Battle Pass O que es esto Y gente que se va a ir enamorando del juego Así que no desespere Sigue practicando Sigue no feriando Pero bueno tú tranquilo Ya próximamente vamos a estar hablando de eso Bueno chicos eso era lo que les quería comunicar Acerca de esta actualización De un giga Muchos estuvieron preguntando De que se trataba Yo fui de las personas que pensó que era Battle Pass Porque me llegó la actualización Por ahí me avisó Me avisó la llama que llama No sé donde está la llama que llama Por ahí está Bueno yo quité una partida Perdí una partida Por ver de que se trataba Y era acerca de esto del nuevo héroe Simplemente va a tocar esperar Y ver de que se trata Y bueno chicos Esa era la información que les tenías que traer El día de hoy Un video super corto Y también pues quiero invitarlos El día de hoy A las 11 de la noche O tal vez a las 10 Según como usted Con la velocidad de mi internet De que hoy hacemos transmisión En Twitch Ya no tengo tanto lag Ya no tengo ese lag Que se me pareaba Que se paraba Que se paraba Sino que ya Está un poco más fluido Se me sabe ir al internet En vez en cuando En las noches Una vez o dos veces En la transmisión Pero ya y eso es cosa Que ya les voy a ir explicando después Así que el día de hoy Los espero Para que reclamen sus Darkoins Y adicional Revisen el correo electrónico A todas las personas Que ganaron los 10 packs Porque hoy envié el correo electrónico A las personas Que ganaron eso Y adicional también A las personas Que le doy en Twitch También les voy a entregar Así que vayan también Para lo que es Este Los Darkoins Por cierto Explico Que son los Darkoins Porque hay muchísima gente Que me pregunta Darwin Que son los Darkoins Los Darkoins Son una moneda virtual Dentro de mi canal De Twitch Por cada 10 minutos De transmisión Que tú estás Conmigo Vas a ganar 5 Darkoins Esos 5 Darkoins Pues Como los vas a adquirir Simplemente necesitas tener Tu cuenta Creada Suscribirte Bueno no suscribirte Seguirme Porque ya te sigue Suscripción es otra cosa Con lo que tú puedes apoyar Con dinero Y también Simplemente eso Y al momento que tú Ya estás Automáticamente El box El box Va recogiendo Las monedas Que puedes hacer Con los Darkoins Los Darkoins Pues puedes reclamar SEC Ruletas Sorteos Un montón de cosas Todavía no he agregado La opción de Arcanos Porque hasta ahora No ha llegado nadie A SEC Porque ya creo que Tiene gente para SEC Pero aún no me ha reclamado Y tocaría esperar Poco a poco De que es lo que Hay para Más adelante Chicos Hay que ver Que como nos va En Twitch Y ahorita creo que Somos 6.000 Seguidores en Twitch Creo que ya son 6.000 personas Y bueno chicos Muchísimas gracias Por este video Era la información Que tenías que dar Si me entero De alguna otra cosa Más Pues ya les voy A avisar Y adicional Tengo algunas sorpresas Para este año Que ya les voy a estar Diciendo de que se trata Todo relativo a Dota Ustedes saben que este canal Es 100% Dotero Su canal Be Darwin Vera Bueno no es la panza Sino la parte del torso Aunque si estoy un poquito gordito Navidad y año nuevo No haces dieta Te engordas Y bueno Chicos recuerden Dale like a este video 100% comprobado Si les das like A este video Subes más 100 de MMR Y bueno Suscríbete Y nos vemos próximamente En un nuevo video Cuídate Y chao Chao